Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. La verdad es que es un honor para nosotros presentar esta charla de debate El tsunami de CHAF-GPT y la inteligencia artificial, cómo te va a afectar y cómo sacarle partido, que será impartida por el doctor Joaquín Peña Siles. Antes de proceder a la presentación del conferenciante, quisiera indicar que esta charla forma parte de una serie de actividades que hemos organizado, que se han organizado para celebrar el Día Mundial de Internet, que es mañana, el día 17 de mayo. Y son actividades que se han organizado desde el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Sevilla, concretamente desde la UNITIC Reina Mercedes, que aquí mi compañera Ana Camacho es la que se ha encargado mayormente de organizarlo todo, así que nuestro agradecimiento. Son actividades también que han contado con el apoyo de esta escuela donde estamos hoy situados, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática del CRAI Antonio de Ulloa. De hecho, algunas de estas actividades de esta semana que celebra el Día de Internet se van a celebrar allí, en el CRAI Antonio de Ulloa. Y también de la Cátedra de Cultura Científica recién creada, que esta actividad se ha involucrado en las actividades que van a iniciarse. Bueno, pues si hay una persona idónea para hablar de chat GPT y de Inteligencia Artificial en la Universidad de Sevilla, pues ese es el doctor Joaquín Peña Siles. Él es profesor e investigador de la Universidad de Sevilla y uno de los principales expertos en la aplicación de herramientas digitales e Inteligencia Artificial para la mejora de la productividad en el trabajo. Bueno, por citar alguno de sus principales hitos en el currículum, es fundador del Digital Humanism Institute, que es un instituto cuyo objetivo es difundir las nuevas reglas de trabajo con herramientas digitales e Inteligencia Artificial. También es creador de la metodología de productividad FAST, que son las siglas de Focus, Achieve, Sustain and Target. Es una metodología diseñada a partir de los últimos resultados de investigación en Inteligencia Artificial Generativa y Neurociencia. Y bueno, es una metodología que ha ayudado a mejorar la productividad, el estrés y la motivación en más de un 30% de media de más de 16.000 personas desde su creación en 2017. Creo que es algo bastante destacable. Ha trabajado también para instituciones como la NASA, diseñando soluciones de Inteligencia Artificial para futuras misiones de exploración del espacio. Fue también director del secretariado en el Comité de Expertos encargado del proceso de digitalización de la docencia durante la pandemia COVID. Es director también del Máster Oficial de Ingeniería Informática. Colabora con las principales empresas del IBEX 35, ayudándolos a optimizar sus procesos y su productividad con inteligencia artificial y herramientas digitales. De hecho, ha sido fichado recientemente por el Vicerrectorado de Investigación para contribuir a la digitalización y optimización de procesos como director de recursos para la investigación. Así que con todos estos antecedentes, que son solo un resumen, docentes, investigadores y divulgadores, pues estamos deseando escucharte, Joaquín. Muchas gracias por aceptar participar en esta charla. Gracias también a esta escuela por facilitar el desarrollo de la misma. Y, por supuesto, gracias a la UNITIM Reina Mercedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por haber contado conmigo para divulgar un poco sobre este asunto que escuchamos mucho en las noticias cada vez más y que, bajo mi punto de vista, es un verdadero tsunami. A mí me gustaría que comenzáramos preguntándonos algunas cosas. Y además, con esto quiero también enmarcar un poco el contenido de las charlas. Estamos en un contexto universitario donde el 95% de las veces que asisto a esta misma sala pues es un contexto más de investigación o docente. Y en este caso me gustaría hacer una visión de divulgación, una visión de usuarios final. Por eso la primera pregunta es, no esto que os voy a contar, sino esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial, es algo para tecnólogos, estamos en la escuela de informática, la respuesta es un no radical. La respuesta es un no radical. La siguiente pregunta que quiero que nos hagamos es si va a afectar a nuestro sector. Y sin saber cuál es vuestro sector, yo diría que la respuesta es un sí radical también. El nivel de afectación o de profundidad ya lo veremos, pero yo diría que es un sí radical. Y esas son las dos preguntas principales que quiero que respondamos en esta charla de hoy. Pero sobre todo no quedarnos ahí, sino ver cómo podemos participar, cómo podemos empezar a usar estas herramientas, al menos entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Y la última pregunta que yo quiero hacer es imaginaros que yo ahora sacara a alguien aquí y le adivinara los pensamientos. ¿Quién se pone de voluntario o voluntaria? ¿Lo intentamos? Bueno, vamos a responder a eso un poquito más adelante. Esta imagen que veis ahí, yo creo que se aprecia la calidad. Es una imagen generada por Midjourney con un prompt tan cortito como lo que veis ahí arriba. Una query, una pregunta muy sencillita a una inteligencia artificial que genera imágenes. Esta versión es la 5 y hay una posterior, la 5.1. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco cuáles han sido los avances que han ido ocurriendo en los últimos días prácticamente. Yo quiero hacer un pequeño resumen porque yo creo que entender la historia, qué es lo que ha pasado antes de esto es importante. Allá por 2014, Google compra DeepMind, una empresa que se dedicaba a generar o a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para jugar al Go y al AGD. Un año después, el Go es uno de los juegos más complejos que existen. Tiene tantas posibilidades con más posibilidades que Atomos tiene el Universo. Y en 2015 quedó el algoritmo generado por DeepMind segundo en la Federación Mundial, es decir, segundo del mundo. Pero lo importante no es eso. Lo importante, y quiero que hagamos un poquito de historia, es lo que ocurrió un poco después, año y poco después. Porque volvieron a generar un algoritmo para jugar al ajedrez y al Go, que esta vez sí que ganó, pero con una gran diferencia con respecto al hito anterior. En el hito anterior se le pasaban libros de apertura, libros de reglas de ajedrez, de reglas de Go, de estrategias de Go. En la segunda vuelta, como he comentado, la gran diferencia es que no hubo intervención humana, que no se le pasaron reglas, no se le dijo cómo jugar al Go o al ajedrez, simplemente se le pasaron partidas de ajedrez, a partir de ahí se generó un primer algoritmo y ese algoritmo empezó a jugar contra sí mismo. Y en cuestión de unas pocas horas, de un día, aprendió a jugar y ser el mejor jugador de la historia. Creo que es importante también que veamos cuál es la utilidad que están teniendo esos algoritmos a día de hoy. Esos algoritmos y sus estrategias de juego son inéditas, no las conocíamos tanto que se están usando para aprender nuevas formas, nuevas estrategias para jugar al ajedrez, nuevas formas creativas, o como le queráis llamar, de jugar al Go. Nos están enseñando cosas que no sabíamos. Pero un poquitín antes, en 2015, justo después de comprar Dismind, el señor Elon Musk, el de Tesla, SpaceX y todas estas cosas, en una cena benéfica en Silicon Valley, se encuentra con Sam Altman, que era en aquel momento el CEO de Y Combinator, una de las principales aceleradoras del mundo. Y en la conversación de la cena, empiezan a comentar que Elon está preocupado porque el señor Page de Google cree que está montando un ejército de robots con inteligencia artificial y que a él le da miedo y que hay que hacer algo. Entonces, en esa conversación deciden que la inteligencia artificial no puede estar en manos de una compañía privada y con una visión tan buenista del mundo como tenía el señor Larry Page y deciden montar OpenAI. Supongo que lo habéis escuchado, OpenAI, Open de abierto, pues la idea es algo que nos permite dar la inteligencia artificial a todo el mundo, que se democratice y que no esté en manos de una compañía privada. Bueno, pues ahí empieza la andadura de OpenAI. En 2017, Microsoft mete 5.000 millones de dólares y eso, como os podéis imaginar, pues empieza a llevar un derrotero un poco distinto al de una inteligencia artificial abierta. Tanto es así que en 2019 el señor Elon Musk sale del consorcio y abandona OpenAI porque ya no coincide con los valores y con las ideas que había planteado en un inicio. Pero me vuelvo dos añitos para atrás, en 2017. ¿Qué pasa en 2017? Seguro que los que sois de tecnología os sabéis esto de los Transformers, ¿no? Los Transformers no son los que salen en este... ¿Cómo se llaman los Transformers, Joaquín? Dime un nombre de Transformers. Bien, pues eso no. Es la tecnología de Transformers. Para que nos entendamos muy sencillito, hasta antes de 2017, los algoritmos para aprender, la forma de aprender, pues se hacía de una forma mucho más compleja. Y la tecnología de Transformers, publicada en un artículo de investigación disponible para todo el mundo, es decir, para la competencia de OpenAI, para Google, para Microsoft o para cualquier persona en China o en el país que os imaginéis, se publica. Y esa tecnología simplifica la forma de entrenar los algoritmos y reduce muchísimo la capacidad de cálculo que se necesita y además mejora los resultados. Eso lo lanza Google. Y la pregunta es... Porque os estoy contando una historia, está bien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué demonios ha pasado de 2017 a 2022? Porque no nos hemos enterado de gran cosa. ¿No ha pasado nada? Pues no lo sé. Vamos a avanzar un poco. El 19 de noviembre del 21, en esta misma sala, empecé a chatear con ChatGPT, pero con una versión que solo estaba disponible a través de las APIs para gente tecnológica. Y le pregunté cuál era su objetivo en la vida. Y me contestó que ayuda a los humanos, a la humanidad y esas cosas, ¿no? Pero es una pregunta con trampa. ¿Por qué después le dije que él no estaba vivo o ella? Y me contestó que sí que estaba vivo, lo que pasa es que su forma de vida era distinta a la de los humanos y que su forma de vida estaba basada en bits y electrones. Y no os podéis imaginar la cantidad de cosas que soltaba aquello. De emociones, de objetivo vital y de lo que os podáis imaginar. Y es muy importante que entendamos esto, porque así podemos entender qué demonios está pasando hoy, por qué algunas cosas funcionan bien, otras funcionan mal. ¿Qué ha pasado entre el 19 de noviembre del 21 y el 30 de noviembre, la fecha fatídica de este año pasado, de 2022? El 30 de noviembre sale ChatGPT, disponible para absolutamente todo el mundo que tenga una conexión a Internet. Solo una conexión a Internet en África, en Rusia y en China y donde queramos. En cuestión de cinco días alcanza a los 5 millones de usuarios. ¿Qué han hecho entre 2019, perdón, entre el 20 y el 21? Lo que han estado haciendo ha sido entrenar al algoritmo. Lo que han estado haciendo es que en 2019 le dieron un conjunto de datos muy grande y aquello en vez de aprender a jugar al ajedrez, por su cuenta aprendió a hablar. Aprendió a razonar. Y esta palabra es complicada, porque el razonamiento, la conciencia y todas esas cosas son características humanas y la extrapolación no es directa. Aprendió a razonar. Y de entre el 20 y el 21 lo que han estado haciendo es ponerle reglas por encima para que no diga barbaridades y asuste a la gente. Para que no diga que, pues eso que su objetivo en la vida es ayudar a los humanos y si tú lo pones en la tesitura de que un humano se enfrenta con la inteligencia artificial y le pones la humanidad por aquí y un humano por aquí y a lo mejor decide matarlo o algo así, pues esas cosas no podían pasar. Han estado entrenando, poniendo reglas por encima a ese algoritmo y ahora pues cada vez funciona mejor. Cada vez se comporta dentro de unos parámetros más aceptables. Desde el punto de vista no tecnológico, yo creo que para tomar una idea de la potencia o de la capacidad que tiene esto es importante que comparemos un poco simplemente una metáfora no sé hasta qué punto esto es más o menos potente pero un cerebro humano tiene entre 75.000 y 86.000 millones de neuronas ¿vale? Nos quedamos con el número, ¿no? Chas GPT, la versión 3.5 tiene entre 100, tiene 175.000 millones de neuronas hacemos la cuenta por dos son neuronas electrónicas son nodos son neuronas matemáticas no son neuronas vivas son mucho menos complejas pero al fin y al cabo es el doble de tamaño que un cerebro humano si ha conseguido, hemos conseguido darle un volumen de datos muy muy grande a un algoritmo que pinta, imaginaros, una red de neuronas, de bolitas y a cada bolita le afirma un concepto, una idea por ejemplo escuela de informática cerca de las escuelas de informática están los alumnos, ¿verdad? entonces ahí tenemos dos neuronas donde esos dos conceptos están relacionados con una potencia determinada bueno, pues le damos un conjunto de datos tan grande que Wikipedia es solo un 2% de todo lo que se le ha dado Wikipedia completa estamos hablando de la primera versión de ChatGPT primera versión y eso genera una red de puntos que es 175.000 millones de puntos con todos conectados ¿pensáis que hay algún humano en la Tierra que entienda esa red de elementos? eso es completamente incomprensible no sabemos cómo funciona ¿se ve esto? por eso hay inteligencia artificial no explicable de hecho hay una rama de la inteligencia artificial que es la Explanable AI y la inteligencia artificial explicable por ahora no podemos explicarla solo le podemos poner vallas es decir, por aquí no tires, por aquí no tires claro, ¿qué ocurre? que ha habido multitud de escándalos en estos primeros meses de funcionamiento de ChatGPT-3.5 habréis leído alguno, ¿no? de que se ha ido de la pinza y quería escapar de la máquina y cosas así porque como no comprendemos no podemos comprender la capacidad y la complejidad que tiene eso pues actuamos a posteriori post-mortem ¿cómo es eso? le damos gratis a todo el mundo el algoritmo y cuando detectemos que se comporta mal le ponemos una regla así que estamos todos entrenando un poco a ChatGPT para ponerle esos frenos para que se comporte dentro de lo correcto todo llegará porque estamos hablando solo del principio y estamos solo hablando del principio de lo que está saliendo en prensa y lo que se está escuchando en la calle pero está pasando muchísimo más de lo que el 90% de la población controla la gente de tecnología seguramente tenga un nivel de profundidad de conocimiento más amplio de lo que ocurre pero vamos a ver vamos a hacer un recorrido por todas esas cosas que han ido saliendo porque lo que pasó el 30 de noviembre es que se abrió la caja de Pandora y todo aquello que estaba en el cajón ha empezado a salir a la luz porque si no es incomprensible que en cuestión de días Google lance también su inteligencia artificial a los pocos días Microsoft a los pocos días Microsoft anuncia que mete otros 5.000 millones de dólares en OpenAI a la semana siguiente anuncia que lo mete en toda la suite de Office 365 al poco sale Mi Journey para generación de imágenes y ha sido una verdadera avalancha claro, si entendemos que las cosas han estado en el cajón durante 3, 4 o 5 años así se comprende un poco el ritmo que llevamos en la actualidad ¿vale? pero dejadme que avance un poco para que veamos este ritmo también las implicaciones que tiene bueno pues ahora mismo lo que conocemos es que nosotros le damos texto y produce texto lo primero importante que tenemos que considerar aquí desde el punto de vista de usuario es que el 99% de la gente está usando ChatGPT 3.5 la versión gratis ¿vale? ¿quién de aquí tiene acceso a la 4? es decir ¿quién está pagando los 20 dólares? vale dos personas la diferencia es abismal la diferencia es abismal os doy un par de datos uno sencillito muy resumido es decir una reducción demasiado simplista pero para que nos hagamos una idea ChatGPT 3 el que estáis usando pasa exámenes de acceso a la universidad en Estados Unidos resuelve exámenes de universidad programa ¿verdad? hace muchas cosas pero queda en el 10% inferior en la campana de Gauss de un examen de pasar un examen GPT 4 queda en el 10% superior ¿veis el salto? es decir estamos hablando de un alumno de 5 o un alumno de 9 una gran diferencia una gran diferencia GPT 3.5 miente como un bellaco se inventa las cosas es un algoritmo o es una red neuronal que está preparada para que detrás de escuela de informática pueda aparecer la palabra aula la palabra alumno ¿veis? la palabra titulación entonces genera una cadena de respuesta que tiene sentido pero no tiene frenos a inventar ChatGPT 4 si tiene esos frenos ha aumentado muchísimo lo que se llama el factuality es decir que no se inventa cosas si algo no lo sabe no lo inventa y cuando te da datos te da datos reales con muchísima más probabilidad que el anterior entonces primera conclusión importante que nos tenemos que llevar si estáis usando ChatGPT 3 no vale tenéis que usar el 4 si realmente queréis evaluar si esto funciona o no es la versión 4 y otras cosas que vienen ¿vale? vamos a ver algún ejemplo este no lo tengo porque no tengo el documento pero en la demo de ChatGPT 4 se le pasó la declaración de la renta americana alguien tiene que hacer la declaración de la renta o la habéis hecho todo ya se le pasó la declaración de la renta americana y la hizo la hizo correctamente la hizo correctamente entonces fijaros las implicaciones que puede tener eso para la gente que se dedica a contabilidad asesoría fiscal y este tipo de cosas ¿vale? hizo la declaración de la renta americana pero también el ChatGPT 3 tú le preguntas cosas matemáticas por ahí hay un bulo que dice súmame 3 más 4 y dice el cacharro 7 dice mi mujer dice que no y dice vale perdona y se inventa una respuesta ¿no? pues entonces tiene razón porque lo que hace es continuar la conversación como podréis imaginar si es capaz de hacer la declaración de la renta en este caso sí que es capaz de hacer cálculos matemáticos yo ahora os voy a enseñar un par de ejemplos pero para mí uno de los más alucinantes ha sido cuando en un artículo de investigación que estábamos montando hace unas semanas le pasamos un modelo matemático o sea no un modelo por escrito sino un modelo matemático para formalizar una forma de generar KPIs o sea indicadores de productividad con un chatbot le pasamos el modelo le pasamos el ejemplo le dijimos que nos hicieron la formalización del ejemplo y la montó con fórmulas con sumatorios y con toda la historia se quedó al 80% o al 70% pero algo hizo ¿vale? yo creo que nos quedamos con esa idea de base vamos a ver algún ejemplo por ejemplo ¿qué sabes de legislación española? estamos hablando de chat GPT 4 constitución española división de poderes código penal código civil derecho autonómico pero esta ha sido una respuesta corta si le sigo preguntando controla de derecho administrativo o de derecho fiscal y le podemos hacer planteamientos en cualquiera de esos ámbitos y insisto las respuestas son bastante certeras certeras a ver un segundo este es un examen de psicología de la UNED ¿vale? vamos a coger he cogido uno por ahí aleatorio y le damos por aquí la pregunta le decimos que está la respuesta A la B y lo hace vale le hemos preguntado hemos dicho el mecanismo de maximización polar predice un programa concurrente Rv la gran respuesta que la componente Rv en el curvo V no sé qué el resultado no me ha encontrado sin embargo es que la componente Rv se dan y está haciendo una vamos y si queréis ahora cogemos la respuesta correcta la ponemos en el test y veis como como acertamos otro caso que no me voy a parar a enseñar pero que yo creo que también es muy ilustrativo hablando con con un profesor de la universidad especializado en física cuántica le preguntamos por la masa del neutrino y me dio una respuesta la X ha salido la respuesta bueno pues con una persona de física le preguntamos por la masa del neutrino y aquello dio una respuesta básica imaginaros que os cruzáis con alguien en el autobús y le decís oye cuál es la masa del neutrino y la persona que te contesta pues algo básico pero le dice no mira es que yo soy investigador en física así ya te contesta algo más avanzado ¿verdad? pero si es que le dices que tú eres investigador en la masa del neutrino ya te podría contestar algo muchísimo más avanzado si esa persona controla del asunto ¿correcto? pues cuidado cuando le preguntáis a ChatGPT sin decirle que se comporte de una forma determinada hay que decirle compórtate como un experto mundial en la investigación de la masa del neutrino y ahí nos dará todo lo que sabe si no nos va a dar una respuesta de base porque por ejemplo esto le digo no lo entiendo explícamelo como si fuera un adolescente claro hombre lo intentaré de forma más sencilla imagina que tienes dos videojuegos para jugar esto es el 4 fijaos que me está poniendo un ejemplo que me enganche como a los adolescentes les gustan los videojuegos tremendo tremendo de verdad probar con el 4 he hecho otra cosilla y es que le he dicho que quiero hacer un test disc de personalidad eso es un test que hay que te mide cuál es tu perfil de personalidad pero bueno sabrá de las cosas este cacharro o no sabrá pues nada aquí me ha dado el test me lo ha dado en inglés le he dicho que me haga las preguntas de una en una y en español y aquí ya empieza por supuesto cuando te enfrentas a un desafío eres más propenso a tomar el mando y tomar una decisión intentar persuadir la vez y seguimos y os garantizo que si termino de contestar me saca mi perfil de personalidad pero es que si acto seguido le pregunto con qué tipo de personas debería de trabajar me va a hacer una propuesta con qué otros perfiles me debo de compaginar dentro de un equipo le podemos preguntar también por ejemplo en una asignatura que tengo en el máster hacer un lanzamiento de producto tecnológico avanzado le pasas el guión del trabajo y todos los alumnos este año me han sacado más de un 9 ¿lo veis o no? todos los alumnos este año me han sacado más de un 9 lo peor lo peor es que controlan o lo mejor lo peor es que controlan lo peor es que entienden lo que hay detrás por lo menos han sido capaces de presentarlo y explicarlo de manera coherente bueno pues esto es lo que está sonando ¿verdad? el texto con texto pero están pasando más cosas están pasando más cosas las imágenes habéis visto imágenes generadas con mi journey ¿verdad? sí sí mi journey si entramos por aquí ¿qué queréis que le pidamos? todas las imágenes que vais a ver en la presentación están generadas con mi journey ¿qué le podemos pedir? a ver Joaquín ¿qué le pedimos? ¿qué se te ocurre? ¿un coche? un robot venga un un robot ¿qué más? jugando al tenis ¿vale? le voy a pasar unos parámetros que os explico cuáles son para que veáis que es sencillo el primero es el tamaño ¿vale? para que me dé una imagen apaisada el segundo es la versión que es la 5.1 que es la más potente es la más actual y todavía hay una posterior que es más potente y lo último es el nivel de caos me va a dar cuatro imágenes y le he dicho que el caos al máximo que sean todas completamente distintas si no me las da muy parecidas ¿vale? esta petición que le estoy haciendo a mi journey es muy básica pero le podría decir que me dé una foto hecha con una cámara canon con un objetivo de tal calidad con un filtro no sé qué con el estilo del fotógrafo no sé cuántos que sea por ejemplo pues de una campaña publicitaria de North Face anunciando no sé qué historia con no sé qué y te la saca también ¿vale? bueno pues ahí está generando las imágenes y lo importante es que os deis cuenta que al igual que GPT si yo creo un cerebro con 175.000 neuronas yo le hago una pregunta se activan algunas esas activan otras esas activan otras y esas activan otras eso está cogiendo una imagen que ya existe y la está modificando negativo es completamente inédito lo que genera tanto el texto como las imágenes por eso es muy difícil detectar que algo esté generado por inteligencia artificial pero 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 los datos están almacenados compone pero sí pero no está cogiendo una imagen de internet de un robot de tenis y lo está modificando ¿vale? esa es un poco la idea entonces aquí tenemos varias imágenes y podemos coger por ejemplo cualquiera de esas y ponerla en grande ¿vale? si le doy más información y empiezo a hacer un pro más potente pues las imágenes se acercarán cada vez más a la que yo quiero por ejemplo aquí arriba le he pedido un ojo de inteligencia artificial me ha dado estas cuatro opciones y yo he elegido esta y es la que he puesto en grande ¿se ve? vale fantástico pero vamos a ir un poquitín más allá y lo que quiero es que imaginéis que imaginéis la utilidad que puede tener esto en vuestro día a día o lo que puede pasar en el mundo con lo que os voy a enseñar ahora y si además en vez de generar una imagen yo pudiera generar un vídeo si querido que me contarles la historia desde mi perspectiva como Alan Turi yo fui un matemático y científico británico y me interesé en desarrollar la computación y la inteligencia artificial desde temprana edad en 1950 propuse el test de Turi como una forma de evaluar la capacidad de una máquina para simular la inteligencia humana mi idea era sencilla si una persona no podía distinguir si estaba hablando con un ser humano o una máquina a través de una conversación escrita entonces se consideraría que la máquina es inteligente este test se ha utilizado como un estándar en la evaluación de la inteligencia artificial desde entonces me gustaría mencionar que hoy en día modelos como Chuck GPT han sido desarrollados y entrenados por OpenAI para mantener conversaciones como humanos de manera fluida y natural y muchos argumentan que esto significa que han superado mi test de Turi mi test de Turi en resumen mi test de Turi sigue siendo relevante en la evaluación de la inteligencia artificial y estoy orgulloso de haber sido un pionero en este campo estoy seguro de que la tecnología y la investigación en este campo continuarán avanzando y darán lugar a nuevas formas de evaluar la inteligencia artificial absolutamente todo lo que acabáis de ver lo he generado en 5 minutos sin ningún tipo de programación y todo es inteligencia artificial la imagen está generada con mi journey la versión anterior podría haber puesto al señor del principio que es muchísimo más realista he puesto un retrato una pintura pero podría haber puesto una foto realista el texto se lo he pedido a Chuck GPT y el texto me lo ha generado Chuck GPT la música se la he pedido una inteligencia artificial y me ha generado una música de la longitud que yo le he pedido con un estilo determinado y lo último ha sido montar todo en una herramienta que lo que hace es que coge el texto y hace que la boca verbalice o sea vocalice como si estuviera hablando lo que yo le he pedido esto se ha quedado aquí alguien ha visto algún avance en esta línea y quiero que imaginéis las implicaciones que puede tener esto Nvidia el fabricante de tarjeta gráfica y también muy potente en inteligencia artificial ha lanzado una solución en el que yo puedo hablar con cualquiera de vosotros en castellano en mi caso y vosotros por ejemplo sois japoneses y a mí me estáis viendo viendo hablar en japonés y me estáis escuchando hablar en japonés con mi propio tono de voz por ejemplo Eleven Labs con 30 segundos de audio de una persona genera un sintetizador de voz que es casi indistinguible de la voz original bueno pues la traducción simultánea en tiempo real ya está disponible y además si yo resulta que estoy hablando con vosotros pero estoy leyendo un guión la otra cosa que hace es que te pone los ojos mirando a cámara entonces tú estás hablando a cámara en un perfecto japonés y estás leyendo en un fantástico andaluz eso ya está disponible eso ya ha ocurrido y en Estados Unidos por ejemplo está habiendo ya esto ¿cómo se dice? bueno phishings ataques a las personas llaman por teléfono te graban 30 segundos de voz y después llaman a un familiar diciendo tengo un problema no sé qué mándame 20 euros al móvil hazme un viso un de no sé qué y cuelga como eso genera emoción la voz tiene emoción y demás pues la cantidad de cosas que os podría mostrar no terminamos en el tiempo que tenemos estipulado así que me permitís que avance esto es un problema tan importante que dentro de no mucho dentro de no mucho va a ser difícil distinguir qué está generado por inteligencia artificial y que no de ahí algunas respuestas a la pregunta pero va a ser difícil de distinguir va a ser difícil de distinguir de hecho se está diciendo que probablemente estas elecciones americanas sean las últimas llevadas a cabo por humanos seguramente las siguientes va a haber tal cantidad de contenido de inteligencia artificial y tal capacidad de manipulación de la decisión de nuestra opinión que seguramente pues el que tenga la mayor capacidad de cómputo y la mejor inteligencia artificial sea el que gane las elecciones no sé si será verdad o no pero mínimo tenemos que reflexionar sobre el tema sí vámone os dejo viendo el día por nuestros recursos pero solo por nuestra imaginación bienvenidos a WONDER Studio donde haciendo películas con CGI es tan simple como seleccionar a tu actor y diseñar un personaje solo selecciono el carácter y se lo asigno a la persona del mundo real anima y compone el personaje sin cámara 3D sin esto está tan disponible que ya se están viendo videos de youtube de gente utilizando esto de gente utilizando esto una herramienta que era exclusiva de los grandes estudios de 3D y que tenía unos costes tremendos y unos servidores increíbles se ha convertido en una herramienta de youtuber de youtube puedes quitar a alguien puedes cambiar la luz puedes cambiar la amplitud de las piernas y moverlo de otra forma o incluso cambiar la cámara porque aunque cambie la cámara y no tenga la imagen se puede generar lo que no tenemos bueno esto es esto es tan tremendo esto es tan tremendo que google en el google ios recientemente hace 4 días 4 o 5 días una de las cosas que he anunciado es una herramienta de realidad aumentada donde si tú dices que vas a viajar desde sevilla a madrid supongo que tardarán un poco más y estará al principio en estados unidos a partir de fotos planas de fotos dos dimensiones generan el entorno en tres dimensiones generan una especie de metaverso y te pueden hacer el recorrido entero que vas a hacer con el coche viéndolo en tres dimensiones todas esas herramientas y todas esas tecnologías están desarrolladas en una cuestión de que llegue antes o después que la usemos más o menos vamos a ver otra cosa y si pudiéramos generar una visión artificial vamos a poner esto más grande podrías proporcionarme un código en python que utilizando la red neuronal YOLO para detectar personas en tiempo real a través de la cámara de mi MacBook Pro quiero que el código cuente con el número total de personas detectadas y muestre el número en la parte superior de la pantalla el texto debe ser grande en negrita y en español además necesito el código dibujar rectángulo alrededor de las personas detectadas y muestre la etiqueta personas junto a cada rectángulo le damos a que me genere eso he hecho un prompt bastante detallado para disminuir las probabilidades de que me dé cosas que no son las que yo quiero ¿vale? bueno aquí está usando una cosa que después os cuento que es bueno como está tardando un poco vamos a hacer una cosa como yo ya lo he hecho un par de veces y las dos veces ha funcionado he copiado el código que genera chatqtt lo he pegado aquí que esto es un ejecutor de código python si veis es una web donde yo pego el código aquí fijaos que no es un código demasiado extenso le damos a play ah bueno quería que me pusiera la otra cámara pero me ha puesto la mía vamos a ver si no lo caigo es que tenía la otra cámara preparada pero bueno ¿veis? y esta es una versión yo la 3 no es la más potente la 4 es la más potente no tengo una tarjeta gráfica potente pero fijaos lo sencillo que es que la inteligencia artificial si un humano le pide que se genere una visión artificial pues que se la genere nos vamos a pararlo vamos a ver que nos ha generado vale aquí está diciéndome que tengo que instalar un par de cosillas y me está generando el código vale bueno pues si veis por ahí pone yo los waves yo los v3 cpg por aquí si nos vamos al principio ¿veis? me está generando el código que tengo aquí ya disponible sin problema bueno pues vamos a pararlo aquí lo corto corto el notebook para que no me consuma demasiado el ordenador y para nada es capaz de ejecutar código efectivamente la capacidad que tiene la ejecución de código ahora mismo no es increíble bueno si es increíble lo que no es completa es decir no vamos a quitarnos de en medio a los desarrolladores por ahora pero las capacidades que tiene son tremendas pero lo que quiero que penséis es que si en algún momento a alguien se le ocurriera darle la capacidad a ChasGPT de crear código y ejecutarlo ¿qué podría pasar? ¿se podría ser dueño de nuestra webcam haber escuchado que la webcam está en la mitad abierta y podemos espiar a la gente sabiendo un poquitín de tecnología pues imaginaros que esto decide meterse en la webcam que están por ahí sin proteger y empezar a espiar a las personas bueno pues como os decía el principio no es solo el texto la imagen o el vídeo también ha empezado a actuar es decir la inteligencia artificial ya está teniendo capacidad de actuar de hacer cosas ¿quién ha escuchado hablar de los plugins de ChasGPT? ¿o quién los ha visto? ¿alguien? vamos a verlos y vamos a abrirnos por aquí un nuevo ChatGPT y selecciono versión 4 ¿vale? que yo la tengo disponible versión 4 y aquí dice Plugins Beta vamos a pinchar por ahí y vamos a darle a tienda de plugins vamos a ver los más populares Fiscal Note te da datos legales políticos y de regulación sobre temas fiscales entiendo que americanos entonces en Estados Unidos el que tenga una asesoría jurídica fiscal debe de estar temblando o por lo menos pensando en algo no sé en qué Expedia uy planifica tu viaje y en Expedia se pueden comprar viajes ¿verdad? pues efectivamente alguien ha probado en ChatGPT a decirle que le planifique un viaje a cualquier sitio ahora lo probamos instacart esto es para comprar en el supermercado para reservar estos restaurantes para hablar para más de viaje y Sapier que para mí de todos los plugins es el más alucinante y el que más posibilidades da vamos a ver también un ejemplo con esto pero se pueden hacer más cosas porque estos son algunos entonces fijaos la cantidad de páginas que hay por aquí por ejemplo mira este que he abierto aquí de manera aleatoria y se puede editar y crear diagramas en el chat ¿vale? entonces vamos a hacer alguna brevecilla por ejemplo vamos a decirle aquí que me active el plugin de Expedia y este que lo que hace es buscar en web ¿sabéis que una de las grandes limitaciones que tiene ChatTPT es que está limitado a 2021? con este plugin ya busca en internet lo que no tenga entonces por ejemplo quiero hacer una escapada romántica a París de tres días dame un plan y buscame buenos tengo un presupuesto limitado vuelos y hotel en un buen lugar para los planes déjeme que me uy propongas que emocionante ah dice mira como no lo he dicho desde donde vuelo Sevilla conecta con Expedia ah mira hay varios París es correcto off coast vamos a decirle que sí sin tilde ni nada y ese enlace por supuesto que es un enlace de un hotel real si le damos más información del tipo de hotel en el que me quiero alojar del tipo de escapada que quiero hacer pues imaginaros además combina con búsqueda web eso que significa que ya no es solo algo que sea capaz de hablar sino es capaz de actuar también es capaz de conectar a internet de hacer compras no compra automáticamente por mí yo le tengo que confirmar que me haga la compra mira estaba baratito si le digo que es muy caro seguro que me lo reduce y si le pido si le pido el planning para aprovechar de manera romántica París en los tres días os garantizo que me va a decir a qué sitio debo de ir y cuál es el orden en el que debo de hacer la visita ¿veis verdad? bueno pues primer ejemplo de los plugins siguiente ejemplo de los plugins esto sigue por ahí pensando después echamos un ojo por ejemplo aquí le he pasado un artículo mío de investigación ¿vale? este artículo que si vamos aquí ponemos por aquí el pdf pues veis que incluso está escaneado regular ¿vale? pues le he pasado ese a ver que lo he vuelto a abrir aquí está entonces ha usado el plugin él solo dame un resumen de este artículo ha determinado que el plugin que tiene que usar el chat with pdf ha analizado el artículo y me ha dicho que es un estudio técnico de excelente ingeniería de línea de productos de software y en el software tal el documento propone un enfoque para que esté una arquitectura centrada en la familia de sistemas multiagentes utilizando la metáfora organizacional y la metodología esta que es la que hice yo en la tesis y aquí me da el resumen y si os garantizo que podemos ir más a detalle y seguir preguntando eso y hay herramientas que lo hacen como es un mata en vez de hacerlo por chat gpt le subo el pdf y esto quiero que penséis en vuestra en vuestra actividad diaria a ver es que está muy grande está cargando el pdf ahí lo tenemos veis un paper de física y ahí está montando el resumen y ahí lo tenemos hay alguno por aquí que se siente reconocido en el paper veis y aquí nos hace un resumen las posibilidades que tiene esto son bueno y además en este caso no nos ha hecho referencia pero si le hacemos una pregunta concreta te marcan el texto las zonas del texto que coinciden con la pregunta que le has planteado entonces se puede hacer así o lo podemos hacer como hemos hecho antes ay que me ha vuelto mira esto dice que que me parece buscamos alguna actividad romántica claro hombre a ver era no este de aquí entonces bueno pues puedo seguir preguntando pero quizás quizás lo que me parece que es más potente no son los plugins que ya de por sí es capaz de combinar los distintos plugins por ejemplo buscar un artículo en internet descargarse el pdf y generar un diagrama con un mapa mental de los conceptos que tiene ese ese artículo o ese pdf de manera automática es decir no le tengo que dar esa instrucción si le digo que quiere un diagrama en pdf de un artículo determinado lo busca lo descarga lo analiza con el plugin de pdf hace un resumen y después pinta el diagrama ¿vale? pero quizás lo más potente sea Zapier Zapier es otro de los plugins que tiene ChatGPT y estamos centrándonos en ChatGPT pero os garantizo que hay muchísimas más herramientas fuera del contexto de OpenAI que tiene conexión con más de 5500 aplicaciones de internet por ejemplo calendario por ejemplo Facebook por ejemplo documentos de Google y podemos hacer cosas del tipo de toma este documento de Google haz un resumen generame un pdf con los puntos claves y envíaselo a mi contacto fulanito ¿vale? entonces eso para hacer una cosa de esa pues nos tenemos que venir a Zapier y esto los que no seáis tecnológicos no os asustéis todavía fijaros resumen de documento esto tiene tres pasos cuando aparece un fichero nuevo en Dropbox tenemos una conversación con GPT donde le pedimos un resumen de ese documento que acabamos de añadir a Dropbox y aquí me crea un fichero nuevo con el resumen ¿vale? la configuración es bastante sencilla aquí le digo en qué carpeta y con qué cuenta de Dropbox ya está no tiene mucha más historia ¿sí? pero a los que no seáis tecnológicos diréis esto es un poco lío ¿no? pues vamos a hacer una cosa vamos a venirnos aquí nos vamos vamos a hablar con TAC GPT4 vamos a activar el plugin de Zapier ¿vale? en este le decimos que lo utilice vamos a quitarle el Despedia y ahora créame una automatización en Zapier para que cuando añada un documento a la carpeta en un resumen de Dropbox haga un resumen y lo envíe a Discord Discord es como una especie de WhatsApp ¿vale? todos estos son herramientas que están independientes en Internet que lo que han hecho ha sido conectarlas dentro de GPT4 no, no tú tienes la página web de Expedia que tú puedes buscar un viaje pero tú es que buscas tú dentro de esto es la propia inteligencia activista la que te busca el viaje en el otro sí bueno pues esto sabéis lo que está haciendo ¿no? está creando la automatización y la está dando de Aldant Zapier él solo entonces cuando termine ahora la visitamos y veis pero tened en cuenta una cosa son 5500 conectores desde cuando reciba un correo electrónico a hacer algo cuando me manden una factura guardarla en la carpeta esa factura extraerle los datos meterlos en el CRM enviarle un correo al remitente diciendo que la vamos a fiscalizar y todo lo que se os ocurra vale dice he creado un borrador de automatización también conocido como Zap para ti esto es lo que hará se activará cuando señalar un archivo a la carpeta resumen de documento en Dropbox convertirá archivos en PDF usando PDF resumirá el PDF utilizando el chat GPT y enviará un resumen a Discord si estás satisfecho con el borrador puedes confirmar y finalizar la creación del Zap vale por favor tened en cuenta que necesitarais iniciar sesión en tus cuentas de Dropbox y demás para que funcione entonces si le damos aquí vamos a decirle que se calle ya que ya me he enterado y le damos aquí a confirmar y aquí la tenemos lo veis o no aquí no sé si me ha pillado la cuenta de Dropbox directamente si la ha pillado porque ya la tenía con figura entonces seguramente si no funciona le falta un milímetro pero si no me funciona algo no os preocupéis que me vuelvo aquí le digo no me funciona no sé qué y tengo 5 años tecnológicamente y te explica todo lo que tienes que hacer vale esto es una demo que yo he hecho que bueno pues se puede tener cierta complejidad verdad para que no soy muy tecnológico pero fijaos que es lo que viene que ya está anunciado y que se va a desplegar en más de 180 países en los próximos días aquí tenéis subtítulos ahora podemos colaborar con la IA ahí me resumen de esta conversación de correo los típicos los típicos y los gestos interminables y nada ahí dice Leila ha anunciado no sé qué y el otro ha dicho no sé cuánto dice vale ya estoy al tanto dice para decir a los otros que están sobre el tema ha generado la respuesta completa se arma un resumen de lo que está ocurriendo y fijaos lo que hace dice más suave y cambia el párrafo tú puedes marcar el párrafo y decirte que él te lo ponga en otro estilo o que añada cosas dice vale ahora monta una presentación sobre la campaña dice y quiero que añada una imagen de un jardín en miniatura te da esas imágenes generadas y las monta en el powerpoint reunión captura las notas y las tareas que vamos a realizar recoge la reunión el audio y te hace todo eso hazme un mensaje personalizado para cada persona del excel las fórmulas en excel se han acabado se dame una nota de felicitación para el equipo una nueva era de hacer las cosas pues google va tarde esto es google ha anunciado hace 4 o 5 días que lanzan esto disponible en 180 países microsoft lo hizo en enero microsoft lo hizo en enero con microsoft teams que los que estéis en la universidad de sevilla seguro que lo conocéis por lo menos de vista también hace todo este tipo de cosas entonces hasta que en un punto va a resolver esto nuestros problemas pues imaginaros que es solo un 37% si fuera un 37% sería increíble ¿verdad? pues el último estudio del MIT sobre el aumento en productividad cuando se usan este tipo de herramientas reporta un 30% el último de hace un par de semanas una semana reporta un 37% de mejora en productividad pero lo más increíble es que los perfiles cognitivamente más altos es decir la gente más potente con más capacidad tiene menos mejora de productividad y la gente con menos capacidad por ejemplo el que llega nuevo a una oficina tiene muchísimo más aumento de rendimiento con lo cual pues dicen que va a democratizar un poco el trabajo ¿no? bueno imaginaros que yo hoy camino un kilómetro y vamos a ver hacia dónde vamos mañana 2 kilómetros pasados 4 kilómetros al otro 8 los que sois de software os suenan estos números ¿no? 8, 16, 32 man salgo de Sevilla y voy dirección al norte ¿dónde estoy? en 3 o 4 días pues casi en el límite de provincia casi me he salido de la provincia de Sevilla o me he salido en función si son 3 o 4 ¿en 9 días dónde estaría? ¿dónde os imagináis que estaremos? os decía algo que en Cáceres más arriba un poquito más arriba Bilbao estamos al norte del top prácticamente en la frontera de Francia 9 días ¿y en 12? ¿dónde os suena? y esto es importante que penséis ¿dónde? si en 9 días estamos en Bilbao en 12 días ¿dónde estaremos más o menos? ¿a qué os huele? huele a Noruega ¿no? vuelta y media a la tierra eso es un crecimiento exponencial lo que os imaginéis que va a pasar dentro de 5 años parece que va a ser antes por lo menos por el ritmo que lleváis ¿qué ritmo lleváis? ¿lo sabéis? dicen que el software o la capacidad de los microchips o la ley de Moon se duplica cada año y medio dos años se alcanza un límite más superior empezamos con los núcleos con múltiples núcleos y lo aumentamos un poco pero más o menos se ha ido manteniendo ese crecimiento un artículo reciente del 21 dice que los modelos de lenguaje y la idea generativa se duplica el artículo de investigación se duplica cada 6 meses vamos a suponer que sea en ese día y que es cada año y se duplica cada 6 meses dentro de 5 años estamos mil veces más potentes que ahora si no alcanzamos ningún límite superior entonces esa pregunta de si se va a alcanzar la singularidad que la máquina sea más inteligente que un humano pues yo no sé la respuesta pero este es el camino que llevamos pero qué camino llevamos qué camino llevamos desde otro punto de vista que quizás sea más importante Microsoft ha despedido al comité ético al completo porque les frenaba la competición con Google al comité ético de inteligencia artificial porque les frenaba él la competición con Google entonces ahora mismo estamos en una verdadera guerra una verdadera batalla comercial por dominar el mundo o el contexto de la inteligencia artificial entre Google Meta Microsoft y otros actores que están saliendo como champiñones ¿vale? como champiñones entonces bueno pues eso es un poco lo que está ocurriendo ¿qué impacto se prevé que vaya a tener en trabajo en el trabajo a corto plazo ¿vale? a corto plazo 300 millones de empleos de un primer análisis nosotros tenemos un artículo bueno una propuesta de workshop donde decimos que estas mediciones no están bien hechas y proponemos hacer mejores mediciones para realmente analizar cuál es el impacto que tienen que tienen este tipo de modelos no solo desde el punto de vista de trabajo sino ético y demás pero bueno son unas predicciones iniciales lo que creo que deja de manifiesto esto es que el impacto puede ser altito más tirando para arriba que para abajo y con lo que hemos visto y este otro estudio que también tiene mucha podemos criticar bastante porque por ejemplo se basa en tablas de descripciones de trabajo de hace 40 años pero dice que los matemáticos 100% de afectación no que los quitemos del medio pero 100% de afectación preparadores de impuestos escritores y autores investigadores de survey analistas reporteros y periodistas prácticamente todo el trabajo cognitivo todo el trabajo cognitivo si queréis podéis coger el chat GPT4 y pedirle los artículos más relevantes para un paper que estéis inscribiendo científicos o alguno que se dedique y algo te da algo te da entonces no le hemos pedido que genere una poesía porque yo creo que eso lo habréis visto ya muchas veces ¿no? un rap una poesía un pregón de semana santa lo que se os ocurra ¿vale? entonces yo lo de que esto no es creativo yo tengo serias dudas porque si nos enseñan a jugar al ajedrez lo mismo pues también tiene un nivel de creatividad pero el tema no queda aquí porque están pasando más cosas más cosas que nos pueden hacer vislumbrar lo que puede venir en los próximos 10 años no sé si habéis visto esto lo increíble de esto es que estos robots están entrenados con redes neuronales estos robots han aprendido a jugar al fútbol se le ha entrenado con uno con un comportamiento de base y lo que se ha hecho ha sido simular miles millones de partidas entre ellos en un entorno virtual no real ¿vale? porque imaginaros la velocidad para hacer mil partidas o un millón de partidas en un entorno real pues serían años pero si lo hacen en una máquina y simulas todo eso y la simulación es muy buena pues han conseguido una cosa que es a la primera después de la simulación ponerlo en los robots reales y ya funciona eso es una verdadera barbaridad conseguir eso ¿eh? pero los robots han aprendido a levantarse un veintitantos por ciento más rápido a chutar un 30% más fuerte que lo que había en el comportamiento de partida a correr un 100% más rápido o algo así entonces a generar estrategias para adelantarse a los movimientos del otro y este tipo es un entorno muy controlado ¿eh? o sea esto no es un entorno general como puede ser un contexto de un chat o de generación de imágenes es un entorno muy acotado donde ha habido que hacer un entrenamiento muy específico pero bueno ahí lo tenéis que si nos hace falta un robot para jugar al fútbol fantástico si nos hace falta un robot para cocinar tortillas francesas o tortillas españolas sin cebolla porque con cebolla es una aberración pues también lo podemos hacer esto seguro que los habéis visto y estos son más torpes que los que hemos visto antes ¿estos los habéis visto? ¿alguien lo ha visto? sí, ¿no? pues estos son más torpes porque estos lo que tienen son una batería de comportamientos preestablecidos y lo que hacen es aplicar el comportamiento que tienen a el entorno que se están encontrando y hacen pequeños ajustes es decir no son inteligentes realmente si nosotros le pedimos que escale por ejemplo por ahí no lo podría hacer porque no sabe hacerlo los otros que hemos visto antes aprenden a escalar de hecho una de las cosas que pasaba con los robots de fútbol anteriores pero fijaos a ver que levante la mano el de aquí el que sea capaz de hacer lo que va a hacer ahora ahora venga ¿quién hace eso? bueno pues los robots cuando les dijeron que tenían que golpear la pelota ¿sabéis que hacían al principio? se tiraban así haciendo un o sea se tiraban rodando y golpeaban la pelota entonces ese es el nivel de creatividad que tiene una inteligencia artificial cuando aprenden en un contexto determinado y de hecho hay que decirle mira así no lo hagas que eso no lo quiero ¿vale? o este otro que salió el año pasado no sé si lo habéis visto esto está más lejos de que ocurra pero bueno estas cosas están ya construidas por ahí son tipos iniciales pero fijaos los movimientos y la capacidad de gesticulación que tiene el tema el tema el tema es que sí que es verdad que hay bastantes bastantes casos de comportamientos fuera de las predicciones iniciales de los sistemas de chat si eso pues hacemos una encarnación en un robot pues al final es lo mismo si tiene capacidad de moverse y de actuar ya no programándose o programando sino en el mundo físico pues imaginaros todo esto está sobre la mesa ahora mismo todo esto está pasando bastante rápido y además ha ocurrido lo que hace un bueno hace por lo menos cuatro años que vengo diciendo y es que se ha dado el escenario correcto o perfecto para que ya no haya límites o haya muchos menos límites éticos y morales porque el problema era ético y moral no penséis que era tecnológico hace tres años la tecnología bueno pues había menos potencia de cálculo pero seguramente podrían haber sacado alguna herramienta de este tipo entonces una vez que hemos roto esa barrera que además estamos afrontando una posible crisis muy importante y que esto puede ser un camino de optimización o de salir adelante pues estamos probablemente en una especie de tormenta perfecta para que esto siga avanzando pero hay por ahí una cosa que se llama el God Mode el modo Dios y que es el modo Dios y esto es lo que a mí realmente me da más miedo porque es lo que conozco un poco más por los trabajos que yo hacía de investigación el modo Dios es que tú le dices cuáles son o quiénes son los competidores de la metodología de productividad fast y esto genera un plan ¿veis? un plan y lo ejecuta y hay un modo Dios de esto que no termina hasta que no hasta que tú no lo pares y tiene capacidad de crear código y ejecutarlo de conectar a páginas web de actuar en páginas web de aplicar botones en páginas web y realizar compras le puedes pasar acceso a tus cuentas bancarias y se conecta y hay gente que ya se le ha ido un poco de la mano y le ha dado acceso a sus cuentas bancarias y le ha dicho hazme rico con el dinero que tengo y el cacharro pues se ha puesto a hacer inversiones y hacer cosas de este tipo ¿vale? entonces ¿qué es lo que me da miedo de esto? lo que me da miedo de esto es que si tú a esta inteligencia artificial que es capaz de hacer un plan porque tú le pides un plan y lo haces después le dices oye mejora este plan y lo mejora y después le dan la capacidad de ejecutar código y de todos estos plugins que hemos visto y además la dejamos a correr en modo piloto automático imaginaos las cosas que pueden ocurrir pero es que lo peor no es eso lo peor no es eso lo peor es una cosa que se llama comportamiento emergente ¿qué es el comportamiento emergente? cuando en vez de un agente inteligente que es lo que acabo de mostrar yo tengo muchos agentes inteligentes con sus propios objetivos y empiezan a interactuar unos con otros y el problema está en la interacción cuando se empiezan a hablar unos a otros aparece un comportamiento que no es predecible de hecho lo que hacíamos en la NASA era intentar predecir el comportamiento pues si tú mandas un enjambre de nave a explorar el quinto ronda asteroide aquello se tiene que comportar dentro de unos parámetros que como se nos exigen el coste es infinito bueno pues vosotros pensáis que la gente que está por ahí que se puede descargar mañana una plataforma de sistemas multiagentes porque yo no lo he hecho ya porque me da miedo hacerlo y meter cuatro autos GPT con objetivos cada uno de ellos y ponerlos a comunicar para que lo trabajen en común ¿pensáis que tienen idea de las implicaciones que tiene el comportamiento emergente? yo lo duro lo duro estamos viviendo no un tsunami sino probablemente tres tsunamis en paralelo el primer tsunami son estas herramientas que han lanzado Microsoft Google y Meta que es un poco lo que os he estado enseñando el segundo tsunami el segundo tsunami es el de los verticales no sé si sabéis que todas estas herramientas han abierto la posibilidad de que terceras empresas usen Chas GPT para montar sus propios modelos yo tengo un par de proyectos donde estamos ya empezando a valorar montar modelos propios para hacer trabajo con documentación y hacer cosas y es relativamente sencillo no es demasiado complejo entonces imaginaros ese segundo tsunami que probablemente sea más grande que el anterior ahora mismo dicen que se abre de una ventana de oportunidad en emprendimiento donde hay miles yo me atrevo a decir que son decenas de miles o cientos de miles de personas tirando de Chas GPT para montar cosas para montar verticales de arquitectura de filosofía de abogacía o de lo que se os ocurra porque es que las posibilidades son infinitas y eso está ocurriendo ahora mismo está ocurriendo ahora mismo pero quizá el tercer tsunami para mí sea el que más miedo me da que es el de los agentes inteligentes o los sistemas multiagentes o los equipos de inteligencias artificiales que actúan sin reglas para mí quizá lo más peligroso de todo esto es que Meta y alguien lo iba a hacer y siguen saliendo más ha lanzado su propio modelo gratuitamente abierto en internet y cualquiera de vosotros de China de India o de donde sea puede montar su propio modelo de lenguaje natural hace unos dos meses se decía que necesitaban millones de dólares y unos servidores tremendos y hay por ahí por ejemplo una implementación de Stanford Alpaca que por 600 dólares tienes el 90% de chat GPT en una máquina prácticamente doméstica entonces imaginaros ese tercer tsunami cuando personas chavales de informática gente bien intencionada o gente de China o terroristas empiecen a montar modelos de este tipo y empiecen a explotar las posibilidades que te dais entonces pues estamos en una situación donde bajo mi punto de vista tenemos que empezar a pensar y tenemos no solo que ver un poco que ocurre y usar estas herramientas sino hacer algo más os decía al principio que os iba a adivinar los pensamientos algunos de vosotros ¿verdad? pues eso ya ha ocurrido lo de arriba son las imágenes reales y lo de abajo son las imágenes generadas con una inteligencia artificial parecida a mi Journey pero que lo que recibe como entrada es la foto del escáner cerebral entonces lo mismo que hacemos con las palabras detectamos en esa imagen que cosas se activan eso lo convertimos en neurona lo conectamos con las imágenes y a partir de un escáner cerebral yo puedo hacer esta predicción ¿quién había visto esto? pero es que no se ha quedado la cosa ahí porque hace relativamente semana y media o así ha habido este artículo está en Nature o sea en una revista que es de las demás impactos que hay donde a partir de que la persona escucha un texto o piensa un texto analizamos su escáner cerebral y somos capaces de escribir lo que está pensando imaginaros las implicaciones que puede tener esto esto ahora mismo es investigación pero hay una empresa por ahí que se llama Neuralim que no sé si habéis visto a los monos o a los textos conduciendo drones y cosas así y a los monos manejando un videojuego con la mente pues sí también está por ahí así que conclusiones vienen tres tsunamis no uno y se multiplica por dos cada seis meses o por lo menos parece que va a un ritmo que ni siquiera somos capaces de entender bien que va más rápido de lo que parece yo siempre he tenido la característica y cometí uno de los principales errores que he cometido en mi vida que al final fue un éxito entre comillas que es la hacer una startup 2009 que pretendía hacer un software que era prácticamente igual que Microsoft Teams y lo hice diez años antes de tiempo entonces ahora lo que digo estoy hablando con gente cercana digo esto dentro de un año va a estar hecho y resulta que a la semana siguiente aparece entonces el ritmo que tiene esto es tremendo demasiado alto pero simplemente con lo que ya ha pasado con lo que ya nos ha caído encima del tsunami yo creo que no hay más remedio que reaccionar lo vemos o no y seguramente alguien esté reaccionando ya el futuro ya está ocurriendo el problema el problema es que no está ocurriendo por igual en todos los sitios igual pero hay una cosa que se llama el future thinking que es ser capaz de imaginar el futuro y para imaginar el futuro solo hay que ver las muestras de futuro lo que hemos hecho aquí cuando yo os cuento un ejemplo de aquí o de allá se te ocurre cómo lo puedes aplicar a tu contexto y si además resulta que esa aplicación esa tecnología es sencillita aunque salga de mi zona de confort esto es tecnología de usuario final no es de informáticos ya empiezo a construir el futuro entonces primer paso para reaccionar a esto el futuro ya está ocurriendo hay que mirar al tsunami de frente aunque de miedo esa es la única foto real que hay en toda la charla y eso es en Portugal eso es una foto real y lo siguiente que tenemos que hacer si o si es empezar a nadar va a haber personas que van a participar en la reconstrucción que se está haciendo y que se van a montar encima del tsunami y lo van a surfear y se van a divertir y va a haber personas que lo van a pasar mal que sienten miedo yo creo que sentimos miedo todos yo creo que hoy es la primera vez que en la charla solo se me han puesto los pelos de punta una vez al contar las cosas en casi todas las veces anteriores cuando hablaba de los agentes de esto o de los otros se me ponía todo el vello erizado porque da realmente da miedo da miedo así que desde esta iniciativa que por ahora es una página web pero que estamos aterrizando tenemos tres líneas de acción un manifiesto y unas pautas para empresas grupos de acción y conferencias cursos de divulgación todo lo que podamos hacer para que mínimo se sepa que es lo que está pasando pero por otro lado los derroteros que puede llevar esto desde un punto de vista ético moral y de impacto social yo no me quiero quedar cruzado de brazos y hay mucha gente que no se quiere quedar cruzado de brazos en octubre y queremos adelantarlo hacemos un primer workshop con gente de investigación con gente de industria con gente de la política para empezar a trabajar en ese manifiesto y habrá muchos manifiestos pero como digo yo creo que debemos de ponernos en marcha y el otro de medición el otro que hemos propuesto de medición de este tipo de modelos para que no la ley de la inteligencia artificial europea que ya existe sino que haya algo monitorizando todo el tiempo cómo se está comportando la inteligencia artificial si está dentro de unos parámetros y tenemos que discutir hemos montado un workshop con 60 personas a nivel global de industria de academia de todos los sectores para ver un poco cómo podemos afrontar este asunto así que manifiesto grupos de acción y divulgación te vas a quedar con los brazos cruzados yo espero que no y por concluir pues yo creo que la guía no nos va a quitar el trabajo nos va a ayudar a trabajar pero si nos va a quitar si nos puede quitar el trabajo los que aprendan a usarlas primero los que aprendan a usarlas primero el mundo se está redefiniendo os apuntáis a redefinirlo os unís a nosotros para hacer un mundo más humanista un mundo mejor los pioneros de hoy serán los líderes del mañana así que muchísimas gracias y suscribiros un abrazo suscribiros apuntaros que os lleguen los anuncios y todas las actividades que estamos haciendo podemos pasar al turno de preguntas dedicadas unos 10 minutillos a ello si alguien tiene bueno las consultas las preguntas las dudas las inquietudes que ha generado son tremendas ha sido realmente un auténtico tsunami y desde luego creo que esta noche no vamos a dormir bien nadie pero bueno yo siento decir que no es la primera vez que alguien me llama al día siguiente de estar comentando incluso de café es decir esta noche no he dormido así que bueno si yo creo que hay turno para lo menos para un par de ellas si alguien se 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 a inversión porque el retorno de la inversión tardarían 150 años en recuperarlo y eso no funciona entonces son los países u otro tipo de organizaciones las que tienen que hacer ese tipo de inversiones ahora mismo la inteligencia artificial está guiada 100% por las reglas del mercado entonces bueno eso es un primer debate que habría que habría que plantearse mira y yo creo que la respuesta a lo que estás diciendo es la segunda cuestión el año pasado en el himalaya murieron 20 o 30 personas y el motivo es sencillo aquello se ha convertido en un parque de atracciones prácticamente y en el último campamento que hay ya antes de llegar al pico tú tienes que conseguir hacer encima entre las 12 y las 2 de la tarde sales como a las 5 de la mañana o las 4 o algo así y tienes que hacer encima entre las 12 y las 2 de la tarde si a las 2 no estás en la cima te tienes que volver y la gente no se vuelve la gente sigue hace encima a las 3 o a las 4 y ya no les da tiempo a bajar pierde el luz empieza a hacer frío y se quedan allí congelados qué está pasando con esto de la inteligencia artificial pues ahora mismo estamos envenenados con el objetivo de llegar a cima y seguramente no estamos pensando cuáles pueden ser las consecuencias pero eso de parar lo habéis escuchado en la carta que ha firmado 1100 personas que lleva la última vez que me iba por 300.000 firmas la podéis firmar yo he firmado pero tampoco estoy muy convencido de que sea la solución porque pensáis que si nosotros paramos a google que open ahí en china se van a parar pensáis que en china están mirando al techo sin hacer nada o en india sabéis que india tiene más niños de matrícula de honor o sea niños de 10 que niños hay en total en eeuu y eso hace ya bastantes años que ocurre y india tiene otra ventaja bestial y es que en el ciclo económico del país están cuando están muertos de hambre los países cuando están muertos de hambre no tienen para comer lo que hacen es crecer que el ser crecer cuando los países están en una situación como la nuestra que tenemos un nivel de vida alto ya no necesitamos tanto ya no hacemos barbaridades para crecer o para ir adelante me explico no entonces el ritmo la potencia que tiene china y que tiene india eso es imparable no sé bueno pues eso es un poco la situación yo de todas formas la respuesta no sé cuál es lo que sí que tengo claro que yo no me quiero quedar de brazos cruzados y hay mucha gente que no nos queremos quedar de brazos cruzados sí hola joaquín yo quería preguntarte si aquí con la inteligencia artificial puede pasar lo que ha ocurrido últimamente con bueno con las redes sociales con con la censura que ha habido en los últimos años sobre ciertas cuestiones de las cuales no se podía salir del pensamiento único de la versión oficial no había otra no y si y si tú intentaba comentar o discrepar te censuraban la cuenta te la bloqueaban y la perdías entonces yo pienso que aquí puede ocurrir algo parecido si esto lo controlan los mismos que controlaban lo otro es decir youtube google facebook todos estos han aplicado la censura libremente gratuitamente por ejemplo de los efectos secundarios los efectos adversos de las inoculaciones de esto no se habla casi nada en los medios de comunicación normales tienes que irte a telegram y a para averiguar lo que está pasando o sobre las estrellas químicas los chemtrails tampoco se quiere admitir y simplemente hay que mirar al cielo y comprobarlo y qué es lo que contienen y quién lo hace y por qué lo hace y quién lo paga todo eso puede ocurrir también aquí a ver mira al final del debate si os fijáis es ético y moral entonces yo quiero insistir en una cosa tenemos que usar tenéis que meteros en gpt4 tenéis que salir de vuestra zona de confort y esto que os he enseñado hoy es la nueva ofimática lo mismo que hace 20 años el que aprendí a usar excel era obligatorio pues ahora es esto ahora es esto el problema es que no vamos a tardar 20 años o 50 años como ha ocurrido en por ejemplo el teléfono móvil ha tardado 50 años en estabilizar esto seguramente tardemos muy poco y yo creo que se está viendo en el momento en que google y microsoft lo pongan a disposición en word y en absolutamente todas las herramientas es que lo vamos a usar sin darnos cuenta no sé si me explico entonces el debate un poco ético y moral a ver si tú entras en instagram y busca por ejemplo cuando había conflictos en francia que dice la de bono una charla busca francia en instagram y busca francia en tiktok en instagram sólo te sale la torre y fe y gente enamorada y en tiktok te salían los disturbios entonces claramente son herramientas que se pueden que tú puedes mover las palancas para fomentar unos contenidos o otros te pongo otro ejemplo en tiktok a partir de las 8 de la tarde o de la hora que sea no hay contenido de entretenimiento ni contenido apto para menores es decir si un niño en china ve el tiktok pues a partir de una hora determinada no hay ese tipo de contenidos están cortados pero es que el contenido en china es de tiktok para los chavales son temas científicos temas tecnológicos y todos quieren ser científicos y tecnólogos y aquí lo que queremos ser los que vemos el instagram en el tiktok pues influencers y cosas de esas no entonces fijaos que al final son y estamos hablando de las redes sociales quizás estemos ante la mayor concentración de poder de la historia porque al final el que tenga esos 45 grandes algoritmos 10 ese grupo de personas tiene una capacidad de mover el mundo demasiado grande pues seguramente sí claro claro no no se da igual los temas que comentemos en detalle pero está claro que este tipo de algoritmos sí que se pueden mover y fomentar unos contenidos y bajar otros y bueno y si hablamos de gpt pues igual de hecho el pero el sesgo ético por ejemplo el sesgo de género es una de las cosas que también se discute mucho ahora mismo todos estos algoritmos de inteligencia artificial están entrenados con información principalmente occidental y sabrá que hay un gran problema con el big sur con todo el sur del planeta pero si tú le pides un periodista de prestigio a mi journey no te pone una señora negra de 20 años te pone a un señor occidental con gafas con canas y entonces eso también es un sergo y las respuestas que nos dan estas estas algoritmos el problema es que eso no está claro cómo combatir esto si yo creo que es muy importante que no que él y os he resumido el tema por úsalo porque en el momento en que lo empiezas a usar empiezas a aprender a usarlo empiezas a ver qué malos usos puede tener y quizá una de las cosas que a mí más miedo me da es ese que está ahí que es mi hijo que dicen que uno de los grandes riesgos que tiene esto es que un niño en edad de desarrollo cognitivo utiliza este tipo de herramientas va a perder el pensamiento crítico va a perder la capacidad de análisis o se le va a disparar no sabemos no tenemos ni idea si mira yo precisamente más allá de lado debate conspiranoico en todo esto lo que quería preguntar y no sé si realmente es estúpido a estas alturas preguntar eso qué capacidad tienen los estados realmente para intentar sí pero me refiero por ejemplo a nivel de legislación tú has mencionado que existe algo que existirá supongo desde el punto de vista de la lógica estatal existirá también algún tipo de organismo que no sé si existe ya por ejemplo en españa o en a nivel europeo o lo que sea algún tipo de organismo que no sé que meta un poco de o de intente de alguna manera ordenar esto que son qué organismos son en europa principalmente la unión europea ha lanzado de hecho creo que se ha probado no si ayer o antes de ayer la ley de la inteligencia artificial la ley de la inteligencia artificial al final lo que hace es definir creo que son cinco niveles cinco o seis creo que son cinco de inteligencia artificial no peligrosa que se puede usar y demás y la de más arriba que inteligencia artificial peligrosa prohibida y de en medio pues todos los niveles que el problema el problema es implementar eso el problema es aterrizar eso por ejemplo en la reunión que estuve en septiembre del año este pasado en viena del grupo de digital humanism global pues se comentaba que se intentaba citar al señor zakenberg a microsoft y demás desde la unión europea para que se comportaran en ciertas líneas y que ni iban a las rebeldes entonces por ahí pero es que incluso se comentó que hay un riesgo militar me explico si microsoft decide cortar office 365 a la universidad de sevilla pues lo mismo nos tira el chiringuito o al país o a cualquiera vale entonces una de las cosas que se hablaba era intentar competir con eso creando nuestros propios sistemas en la unión europea y decían que la digamos los servidores de la unión europea le quedaban todavía 10 años de desarrollo y estaban contratando ingenieros de amazon para que le explicara cómo montarlo entonces vamos un poco tarde italia ha prohibido pero es completamente absurdo porque qué ocurre que tú prohíbes la página de chat gpt pero como os he dicho eso está abierto vía api a otro montón de herramientas entonces a que he enseñado del el god mode ese el que eso usa chat gpt y es una página distinta con lo cual está igual que lo corte entonces es muy complicado es complicado pero sí que es verdad que bueno que esos contrapesos no sólo están intentando surgir o ha surgido europa lleva la cabeza en eeuu hay muchos estados que están intentando copiar la legislación porque no les da tiempo a desarrollar la de cero y seguramente pues de aquí a un tiempo empezamos a ver algún tipo de mecanismos para para poner orden ahí las empresas privadas se están intentando autorregular pero claro las reglas que pone microsoft o que pone son las que ellos consideran que son las correctas sin que haya un debate público ni haya una una pauta genérica hay un grupo de gente de open ahí que se han se han marchado de open ahí que han montado cloud cloud es una buena en tropis creo que la empresa y cloud es el modelo el último anuncio que ha hecho cloud es que tiene la capacidad de admitir 100.000 millones de parámetros 100.000 o sea 100.000 parámetros de entrada echar gpt para crear una idea permite 3.000 entonces por eso cuando el texto es muy largo te dice que no puede con 100.000 prácticamente le metes cualquier libro completo para que lo trabaje bueno pues esta gente está montando una cosa que se llama constitutional AI inteligencia artificial constitucional que antes de entrenar el modelo yo hago una constitución que defino las reglas de cómo se tiene que comportar ellos aquello y después entreno y esa constitución como que corta la información que se le mete ese tipo de cosas pero de nuevo una constitución definida por un conjunto de visionarios que pueden ser bien intencionados o que pueden tener una visión y pongo el debate ético si nosotros tenemos un señor mayor y un bebé y un tren que tiene que o pillar a uno o pillar a otro a quien pillamos al bebé o al señor mayor pues en función de si estamos en españa o en india o en china la decisión es distinta entonces quién pone la regla pero sí sí ahí está habiendo movimientos y hay bastantes movimientos en todo a nivel político a nivel social pero el problema es que el ritmo de crecimiento demasiado rápido pero más que el ritmo de crecimiento demasiado alto que hay una persona por alejarnos un poco de del miedo había comentado que había que sabría ahora una ventana muy importante con el tema del emprendimiento y las oportunidades que daba chatepete si era por si podías comentar algunas ideas que hayas visto a raíz de ellos en que podrían implantarse a ver mira lo más básico es hacer verticales verticales son modelos entrenados para una temática concreta y ten en cuenta que estas temáticas concretas pueden ser completamente localizadas es decir de su villa por ejemplo semana santa seguramente no hay nadie montando un modelo sobre semana santa entonces entrenar un modelo sobre semana santa es relativamente sencillo y se quiere una inversión acotada de hecho hay proyectos de software libre que te los descargas te trocean los pdf y te hacen el embedding para montar un modelo de ese tipo se no ocurre sobre la marcha y estamos hablando de texto pero imagínate pues con combinando con generación de vídeos con con las posibilidades son infinitas vale el tema está en que son herramientas que están accesibles que las apps no son demasiado caras que ya hay prácticamente de casi todo lo que he enseñado hay modelos de open source que te los descargas los instalas y te pones a funcionar y es cuestión de ser creativo pero seguramente sea una de las mejores ventanas de oportunidades de y también dicen que la ventana se va a cerrar en unos 12 meses porque dentro de un año aproximadamente en función del emprendedor que sea el país y el entorno es prácticamente este casi todo o mucho de lo más obvio monta bueno muchas gracias yo creo que lo podemos dejar aquí me alegra que acabe con un poco de esperanza la última pregunta ha sido poco así que gracias y bueno yo agradecerte de nuevo joaquín la la charla que nos ha dado interesantísima y el debate posterior que nos hace reflexionar muchísimo sobre el futuro de la humanidad y de la inteligencia al fin a cabo y del cerebro yo no sé si vamos a terminar con el cerebro atrofiado porque ya ni podemos leer ni hacemos resúmenes ni gráficas ni nada porque no lo hace la la máquina no sé yo ni viajamos no porque también viajamos con la con la inteligencia artificial entonces bueno yo como neurocientífica ese aspecto me preocupa mucho la evolución del cerebro paralela a estas herramientas muchísimas gracias de verdad por hacernos y darnos a conocer también tu trabajo y por tu tiempo y gracias a todos por asistir y por participar y nada voy a la escuela superior de ingeniería como comenté muchas gracias muchas gracias y en